Shaila Nunca te fijas en mi Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable como estrella tan distante Un amor que es imposible Invisible como el aire Eres tan inalcanzable Tan sublime como un ángel Un amor que es imposible Un fuego que no arde Te me has vuelto inalcanzable Inalcanzable Como dice Un sentimiento es tu canción Vivo en la vereda de tu soledad Cuando alguien te lastima Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Como duele verte suspirar Como duele verte suspirar Porque no te hace feliz Si supieras que puedo morir por ti Por ti Inalcanzable Inalcanzable como estrella tan distante Inalcanzable Un amor que es imposible Un amor que es imposible Invisible como el aire Que ganas de decirte que no hay nadie más Que te ame sin medida Que te ame sin medida